¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, yo muy contento porque como ya saben voy a estar conduciendo para Latinoamérica y España lo que es los American Music Awards así que necesito que me agreguen en su Twitter arroba Cristian Cha y me manden todas las preguntas siempre tienen que poner cada pregunta que me manden para cualquiera de sus artistas favoritos tiene que venir con arroba Cristian Cha y arroba AMA's oficial para que les llegue totalmente a ellos y me puedan mandar toda esa información y bueno, este año va a estar maravilloso vamos a poder estar con Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Eminem, Katy Perry Justin Bieber, Madonna con todos Cher, Cristina Aguilera con todos los que se pueden imaginar así que necesito que ustedes me manden sus preguntas y aquí en el canal van a tener todos los videos exclusivos además voy a poder estar en el backstage voy a poder estar en los ensayos en las pre-fiestas, en las fiestas después voy a poder estar en los camerinos a ver quién va a compartir camerino con quién quién se va a sentar al lado de quién va a ser maravilloso así que ya saben tienen que agregarme a su Twitter aunque no sean fans míos tienen que hacerlo porque de verdad es estar espectacular y así poder juntos ver los American Music Awards les voy a tener más información y más accesos les mando besos